yo ni había visto la ahí está innombrable no está bueno compañero ya pasamos listo otra vez ya estuvo gracias por pasar listo y toda la onda ¿quién pasa lista? doménica pase lista ¿quién está apretando? ya pasó lista I'm sorry for you bien rápido le dan la nuca a los profesores ah pues sí se pierden una con un poquito ya ¿no? I'm sorry my problem for the inconvenience no sé qué le pasa a Zoom pero sí está bien lento acabo de cerrar todos los ramas que tenía abiertos todos los cerrados los de Zoom porque está feo ok I'm sorry teacher it's ok vamos a compartir desde este momento vamos a ver quién el mapa póngalo otra vez teacher porque no si solo una vamos a decir dice ya son a 10 ya son a 10 10 ok mi teacher mi teacher ok ok dígale Wendy dígale Wendy que ya pasó lista que ya hicimos el ejercicio no yo le voy a dar la oportunidad a él voy a volver a confiar en él ok teacher yes Wendy would she go from bookstore to supermarket by car no she can go all walking ok thank you very much Wendy for sharing Francisco hello yes Francisco thank you ok it is possible to go to store in bicycle yes it's possible you can go buy food too ok ok thank you very much Demi can you share can Reina work to the store yes she can work it is near her work no it's okay thanks Carlos hello hello it's possible to go to the hospital by plane no it's not possible you can go by foot ok thank you yes I can go to the pet shop by bicycle from delivery no you must go by bus ok thank you very much for sharing ok how can how can go trying station in a taxi it's a very way away I can I can and trying the hospital no only car or food ok the school is near here yes you can go for yes thank you for sharing Reina share with us please can I would take you start by bicycle yes you bicycle yes you can bicycle if for my for always is for always ok alright thank you for sharing right now let's continue Nelson can you please share please ok please I need to get to the bank I need to get to the bank alright you can go by walking to street walking walking street walking down the street alright that's perfect share please with us thank thank you thank you Sandra is ¿Is it possible to go by lane to restaurant? No. ¿Is it possible there will be a motorcyclo? Motorcyclo? Motorcyclo. Motorcyclo. Yes, motorcycle. All right. ¿Is it possible to go to the restaurante by food? No, it is not possible. If you can, I will go by food. Thank you very much for sharing, Mauricio. Okay. It is impossible. 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 It is impossible. Impossible. But to go to school, be planning. By plane. By plane. It is not possible. And you have to go big car. No. Yes, it's okay. Okay. There's something in here and Rene is going to share his part. Rene. Great. Can I go to bank by bus? Yes, you can. All right. Thank you. Noe. Okay, teacher. My question is, is it possible to go to the restaurant by taxi? Yes, it's possible. Yes, is it possible? You can go by taxi. All right. Thank you very much. Let's see. Rosanna, share, please. Hello. It is possible to go to the bus in the restaurant? Yes, possible. All right. You can go to the bus, but no, not possible. Okay. Very good. Very good. Thank you very much for sharing. Here. Let me see something here. What's not here? Yes. All right, then. Alex, can you share your part, Alex? Alex. Hi. Hi. Good evening. Good evening. No sé qué están haciendo, pero yo voy a decir algo. Una pregunta y una respuesta están haciendo, ¿verdad? Pero no sé qué estábamos haciendo. Yes, yes, yes. How are you? Bye. Mal, mal. Ya en tráfico. Teacher. Yes. ¿Va a pasar lista? Yes. ¿Me puedo retirar ahorita? Okay. Okay. See you tomorrow. Buenas noches, mister. Buenas noches. All right. Go on, please. Is it possible that Barcelona will be eliminated from the Champions League? It's possible. Beautiful. Ella me va a poner que no vine. Póngale, póngale falta. Ya sabemos quién va a aplaudir el curso. Eso es real, es real. Sí, sí. Desde hace varios días, lo estamos viendo. Ya. Eso es posible. This is possible. This is possible. Con dos candidatos. Es un hecho. Es un hecho, ya. No, Goch, era un ejemplo, Goch. Tranquilo, tranquilo. Tengo que pasar con diez. El módulo. Exacto, tío. Hello, hello. We have finished the class. Okay. Recuerden que, no sé si ya tienen el correo de la encuesta. En sus correos. Yes, teacher. Yes. Ahí, pues ahí manténganlo. Recuerden. Yes, teacher. Se realiza el día de mañana, okay, a las 8 y 45. Todos juntos hacemos la encuesta, okay. Until tomorrow. Y para no tener inconvenientes con el inicio del lunes, hay que estar al día con la plataforma, okay. Porque el lunes ya no se puede, el lunes, porque ya se inicia desde el siguiente modo. Entonces, tenemos que estar al día, mañana, sí o sí, todos. Okay. Por favor. Ya. Y pueden adelantarse. Perfecto. Mañana, perfecto. Y si no, pues si no, no entienden el tema de que está ahí, pues después de mañana, okay. Yes. Excelente. Thank you very much. All right. All right. Pasamos lista rápidamente acá. Relax. What's the hurry? What's the hurry, people? Relax. A Wendy se le pegaron los ojos un par de veces. Aguante, a que tome un cafecito. No, pero no me he dormido, no me he dormido. No, 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 yo sé, solo pone a descansar los ojos un ratito. Sí, así nada más, meditando las respuestas. Sí, sí. Mucho le pesan las pestañas. Ay, tan chula de él, meditando las respuestas. Okay. Es que era Yamilet Díaz González. Carlos Listo. Estaba atascado del tráfico. Carlos María Vendalde Peña. Yeah. Carlos Rivas López. Presentation. Hello, hello. Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde. Present. Hello. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Estuvo trabajando, pero ahí estuvo. Está trabajando, no sé. Para cierre de alguien. Ella cierre. Ella cierre. Exacto, exacto. Francisco Neemías Bolínez Burquía. Present. No, cabe. Estaba en la marca. Francisco Hinchado tiene los ojos. Tengo mucho sueño. José Daniel Meneses Bolaños. Presentation. Hello, hello. Present. Hello, present. Hello, hello. Juan José Morales Pérez. No estuvo. María Amanda Menéndez Amaya. Se les fue. María se fue. Ok. Mario Alexander Alteaga Campos. No vino, no vino. No vino. Here, here. Solo amargarnos la noche. Tarde, pero seguro aquí estoy. Una pregunta que hace. ¿Nezón? ¿Anda cargando? No, si no me estoy teniendo. ¿Para cargar? ¿Sí sirve? Claro que sirve. Sí sirve para cargar. Que no te funcione en el aparato. Esperen. Hello, hello. Microphone. Ok. Noé Ortiz Carrillo. Presente, teacher. Oscar Mauricio Montenegro. Hello, hello. Presente, teacher. Reina Margarita Martínez. Present. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Elizabeth Díaz Torres. I'm here, teacher. Wendy Domenica García. I'm here, teacher. And Yesenia Idalia Alvarado. Goodbye, teacher. Hello. Okay. When is it? Goodbye, girl. Bye, bye, teacher. Thank you for joining the class today. I will see you. Descansen, que la pasen y que descansen mucho, ¿ok? Teacher. Mañana. Yes, Margarita, dígame. Good night, everybody. Good night. Tomorrow. Churros y sola. Tomorrow. Study. Flower. Flower. Why? Ay, mañana, mañana, churros y sola. Para las pedidas. Y Flores también quiere para nosotros. Está soñando ya, no le haga caso. Ay, yo voy a llevar el pastel. Ay, no, a mí tráiganme chocolates. Chocolate. Ah, vaya, está bueno. Y si se puede, me cortan bien. Media vez allá y emojis. Todo se puede. Bye. Okay. Okay. Good night, everybody. Good night, everybody. Have a good rest. Likewise. Yo quiero de avellana la dona, Mr. Arteaga. Okay. Yeah, fue. Bye. Bye. Okay. Bye. 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 ah no ya los ya los ya los agarré es como de i don't know para mí bye bye all right hello wendy es hora de la verdad all right teacher la hora de la verdad yes question question más que todo el tema de ayer teacher ayer sí que sobre las direcciones ajá sí los imperativos el día de ayer no perdón no era tema sino que era más bien vocabulario acerca de direcciones ajá sí eso eso o sea sentí que me no sé sentí la verdad que me costó el tema de ayer sí he notado un poco que he notado un poco o sea hemos estado usando bastante el libro en este módulo y creo que siento que me ha ayudado bastante a como más que todo en la primera parte es cuando tenemos que responder esas preguntas ajá sí siento que me está costando bastante como pensar no sé si es lo es lógico lo que voy a decir pero siento que me cuesta un poco pensar en inglés entonces se me cuesta responder a veces y por eso es que siento yo que como que me bloqueo porque no sé qué responder o que qué palabras usar o cómo usarlas se me cuesta bastante eso pero sí siento que que puedo un poco más contestar en inglés pero como le dijera de forma escrita tal vez pero sí digamos que en el tema de ayer sí me sentí que me ese tema es complicado lo entiendo entiendo que es un poco complicado más que todo porque hay que me molesté como para acá para allá por aquí todo eso es lo complicado y como el caballero llevo de un solo no fue pasado sino que de un solo boom fue un poquito abrumador y eso más que todo este pero de ahí siento que todo bien ok por el momento siento que como que empiezo a fluir y otra cosa perdóneme por mi broma pero yo así soy algo loco no problema todo bien así es mi esencia y no puedo hacer nada por ahí no hay problema todo bien todo bien excelente ok he escuchado muchos comentarios bueno prácticamente desde todos desde el primero hasta el número de la cárcel de ayer que han sentido el módulo un poco más complicado sí la verdad que sí pero imagino que igual a medida vayamos avanzando en los módulos obviamente el nivel de dificultad se va aumentando pero por lo mismo y creo yo que también el conocimiento va aumentando a nosotros también sí es sí como que un poquito como le dijera no sé vaya porque yo se me da bastante leer inglés traducirlo verdad y hay algunas palabras que que sí que no sé o tal vez porque están en en pasado o sea en futuro o pueda que tal vez por eso me confunda un poco a la hora de traducir pero siento que estoy buena traduciendo leyéndolo al español verdad lo que leo pero ya es expresarme sí siento que me cuesta un montón y hay veces por eso yo me siento incómoda porque no sé cómo responderle a veces y no es porque no tenga quizás la idea o la respuesta sino que no sé cómo cómo expresarlo en inglés entiendo eso es lo que me pasa entonces no no sé cómo cómo mejorar eso pero ahí la práctica Wendy la práctica hacia el maestro constante práctica ok y eso es lo que lo que me gusta es que que siempre está insiste y pregunta no sé qué con esa duda o con esa inquietud no le importa y siempre pregunta y eso es buenísimo 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 excelente que participe que siempre pregunte eso sí me gusta a mí que sean así sí la verdad es que igual o sea pues sí es para el conocimiento de uno verdad porque no no se puede uno quedar con la duda y en un futuro pueda que yo quiera usar una palabra o alguien me la diga y porque no pregunté en ese momento no sé qué me me estén diciendo verdad pero pero sí este y sí gracias gracias por su esfuerzo porque como le dije la otra vez y no me voy a cansar de decirlo verdad yo sé que le le dan un salario por eso pero o sea su esfuerzo también es válido para con nosotros su tiempo porque digo yo fácilmente podría decir usted mejor voy a dormir en vez de dar clase digo yo pero no se toma la molestia y pues su grado de cansancio de dificultad como ser humano pues se le agradece también y gracias al principio en el primer módulo con ustedes digo ustedes porque todas las compañeras ay créanme el primer día es una sentida que ay no toda la gente nueva no conozco a nadie ay no otro profesor la incomodidad verdad pero ahora ya me siento más relajada con todos sí 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 gracias sí 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 gracias ojalá en algún tengamos la oportunidad en algún momento de conocernos en persona digo yo sería bueno sí excelente en mi caso sí en caso de ser sociable yo de un solo ok la confianza conmigo es de un solo no a poco a poco paso a paso a veces no es bueno yo he aprendido de eso a veces no es bueno porque uno tiene la mala bueno yo he tenido la mala suerte de toparme con personas que mejor no digo lo otro teacher que sí es bien que importante para mí este este módulo como yo no tengo wifi me conecto con datos y todo eso entonces yo como yo puedo estar viendo el video y yo veo que está bien pero usted me dijo y me dijo Francisco también que a veces se escucha como cortado o el video pausado pero es por eso porque yo o sea uso uso datos en el teléfono no 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 ni computadora sino que el puro celular sí entiendo entiendo exactamente sí también es un gran esfuerzo que usted también hace ahí si no tiene wifi ni computadora es muy bueno muy bueno y que avance así como avanzando es excelente de admirar de admirar gracias me alegro mucho sí sí usted ha avanzado bastante desde el principio desde el primer día hasta este hasta este momento sí avanzado se le ha visto un avance avance positivo y muy bueno así que siga así gracias no se queda atrás motívese más y en modo que viene si lo es más difícil motívese mucho más ok claro que sí mi meta es terminar tengo que llegar con lo que se pueda o sea no dejar a medias nunca me he dejado dejar a medias nada siempre me gusta terminar bueno al menos lo que es el conocimiento y aprender si yo opto por algo trato de avanzar avanzar hasta lograr llegar a la meta y no abandonarlo porque eso no me gusta eso no me gusta soy insistente en ese aspecto perfecto pero gracias ahí tiene que ser ok no hay más preguntas o dudas ese no sé si se puede pero no nada más no sé si de algún algún algo me escucha hello wendy hello can you hear me me escucha wendy creo que la perdimos bueno she she had some connection problems we don't know what's what happened to her let me see if I can fix this problem maybe she might she might rejoin us I'm waiting for her she's okay she's not going to join the class again all right then everybody thank you for joining this session again thank you for always 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 taking this class into consideration and well I will see you guys in the next class all right thank you very much for all see you and peace